Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que usted nos está viendo. Bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez, les acompaña. Un programa que ya comenzó porque vieron que compartimos con ustedes lo que fue la memoria de la magistrada Miriam Germán Brito, que en el día de ayer intentamos hacer la transmisión, la convención en directo con la Procuraduría General de la República. Sin embargo, algunos inconvenientes técnicos impidieron que esto fuera posible, pero tenemos el video y no quisimos perder la oportunidad de compartirlo con cada uno de ustedes, porque eso resume lo que han sido los cuatro años de gestión de Miriam Germán Brito, donde ella habla de los desafíos, de también esos logros que han tenido como institución, detallando estadísticas. Es un documento, el de rendición de cuenta de unas 31 páginas, pero también está este audiovisual donde ella de manera muy espontánea y dice buenos días a los que mucha gente que están esperando estar aquí donde yo estoy. Eso es también un poco de sarcasmo, porque ustedes saben que hay quienes todavía están disputándose de quién va a ser él o la Procuradora o Procurador General de la República en este segundo periodo de gestión del presidente Luis Abinader. Entonces Miriam ayer hacía esa presentación en el auditorio de la Procuraduría General de la República, al que asistieron también personalidades, jueces, juezas, ministerios públicos, gente de las diferentes instituciones, procuradores fiscales, obviamente también estuvieron en esa actividad en la cual ella rindió cuentas, pero también al final dio un discurso, además de esta rendición de cuentas que ella presentó, ese audiovisual con todos los elementos, las fotografías, el trabajo de los fiscales. Ella destacaba, el Departamento de Persecuciones fue uno de los más exitosos, uno de los que más trabajó y les decía ayer que obviamente por la naturaleza del Ministerio Público y lo que han presentado en estos últimos cuatro años, que ha representado también un lavado de imagen, vamos a decirlo así en sentido general, de lo que fue la Procuraduría General de la República, de una gestión con muchos cuestionamientos, al final que ustedes vieron que el ex procurador, quien predecedió a Miriam Germán Brito, está en los tribunales de la República, sometido a un proceso judicial por presuntos actos de corrupción, actos dolosos, desde la Procuraduría General de la República. Entonces, esto supuso definitivamente un reto y un nuevo despertar de esta administración. Entre el discurso que también dio la magistrada en el día de ayer, que tuvo algunas fallas, pero sí hay algunos momentos claves y pudimos recuperar para compartirlo con ustedes, se destacan algunos elementos relacionados al trabajo que ella llevó a cabo al interno del Ministerio Público, de cuando ella llegó, lo que encontró, también lo que se ha aferrado en esta nueva gestión. La magistrada Miriam Germán Brito hacía referencia a que obviamente tuvieron dificultades internas, porque no sería honesto no reconocerla en ese discurso, de hecho ella lo planteaba, pero primero quiero recuperar, señor director, lo que decía la magistrada en torno a esas críticas, también ella se mostró a favor, en cierto modo, del aspecto que lleva al Presidente de la República, si bien ella no mencionó al Presidente Luis Abinader de manera directa en ese contexto, pero sí sabemos porque el Presidente ha dicho, su gobierno ha establecido que quiere modificar la Constitución para el tema de establecer mayor independencia al Ministerio Público, y se ha cuestionado si es necesario o no tocar la Constitución para llevar esto a cabo, ya que hay quienes entienden que el Ministerio Público goza de autonomía, de esa independencia desde la creación o desde que se creó la ley que rige, la ley orgánica del propio Ministerio Público y la Constitución de la República. Vamos a recuperar también esos otros momentitos que me parecen importantes de esta memoria o esta rendición de cuentas que hizo en el día de ayer la magistrada Miriam Germán. Es crucial determinar cualquier distorsión interna que obstaculice el cumplimiento de la ley y el afianzamiento de los procesos institucionales. Celegramos el interés actual en una reforma constitucional que institucionalice la independencia del Ministerio Público. Es esencial que junto al reconocimiento de la autonomía que ya está prevista, se creen las garantías jurídicas necesarias que le hagan efectiva al margen de la voluntad política. Estos han sido cuatro años que no han sido fáciles, con disimulados ataques, descalificaciones internas y en los termos feroces e irracionales ataques donde está ausente cualquier huella de equilibrio y hasta de honestidad. He visto a quienes nunca te reconocen nada, también a quienes te ayudan siempre a levantarte y te dicen adelante. Aunque podría decirse que ya no está de moda, mantengo la idea de que la ética no debe estar ausente de la política y menos aún del servicio público. También hablo de una ética universal y humanista. Miriam también, como ya les decía al principio, hacía referencia de esas diferencias que encontró al interno del Ministerio Público. Ustedes ven que ella hace mucho énfasis en el tema de la ética, en el tema del conducirse por la vida y que los servidores públicos, y entre lo que previamente ella decía es que ha tenido diferencias con algunos miembros de esa organización, y me permito citar lo que ella dijo de manera textual. He tenido diferencia con algunos miembros de la institución, alcanzando consensos en algunos casos y no llegando a acuerdos en otros. La visión que tengo de conducir esta institución no es compartida por todos, y eso está bien. Lo que no me puedo permitir fue claudicar ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada. Mis principios se imponen ante todo. Considero que la procuración de justicia no es un mero juego de intereses, sino un llamado sagrado a actuar con objetividad e integridad. Debemos cumplir nuestras funciones, respetando siempre el Estado de Derecho. Y un aspecto en que ella hizo énfasis también fue aspiramos a que el Ministerio Público continúe fortaleciéndose, abordando desafíos pendientes, como la pensión digna para nuestros fiscales. También, crucial, eliminar cualquier distorsión interna que obstaculice el cumplimiento de la ley y el afianzamiento de los procesos institucionales. En un conversatorio que Miriam tuvo hace unas semanas, que ya lo tenía también programado para compartir con miembros de la prensa, en un hotel de Santo Domingo, donde fuimos invitados, y fue un almuerzo con periodistas, ella habló también de ese aspecto. Y uno de los elementos, y en esa rendición de cuentas, ella también destaca de cómo ha dejado la independencia, la operatividad en los miembros del Ministerio Público, reconocido las diferencias de criterios que ha encontrado con miembros de la institución. Es obvio, Miriam viene de ser jueza, tiene una función neutral de aplicar justicia, va a una institución donde su rol es de persecución. Cuando Miriam era jueza, y recuerdo que en ese conversatorio yo le preguntaba, decía, cuando usted era jueza, le decía al Ministerio Público, su palabra no es palabra de Dios, ustedes tienen que ceñirse en base a prueba, en base a documentación, y que entonces en base a eso los jueces tomen una decisión. Y le cuestionaba respecto a ese contraste de tú estar en la acera como un juez, estar en una posición como jueza, y luego entonces pasar a ser ese Ministerio Público que tanto cuestionabas, y que si hubo algún cambio de pensamiento en ese sentido, o si ha trabajado para que los expedientes del Ministerio Público no sean palabra de Dios, sino que sean basados en pruebas. Y ella decía, no he cambiado mis criterios, no he cambiado mis principios. Es decir, que las consideraciones de cómo se maneja el sistema de justicia son las mismas de cómo ella era cuando era jueza, bastante garantista, siempre se le conoció como una jueza garantista, y cuando va al Ministerio Público, que recordemos él cuando hizo la instrucción para el tema de los impedimentos de salida, que no son impedimentos de salida, sino que eran unas... ¡Ay, Dios mío! Se me olvidó como el nombre que el Ministerio Público le coloca, que no es un impedimento de salida legalmente, pero en la práctica sí, porque automáticamente usted lo tiene, migración no le permite salir. Entonces, Miriam ordenó para que esto se eliminara, también el tema de las reacciones a las disposiciones de los jueces. El Ministerio Público era muy confrontativo. Antes, a la hora de cuestionar las decisiones de los tribunales, Miriam envió una circular llamando también la atención de los miembros del Ministerio Público en ese sentido. Y ella, en el audiovisual que presentamos al comienzo del programa, hacía referencia que de las cuestiones que le dan satisfacción era haber emitido esas circulares, tanto generales como las particulares. Y esas particulares, asumimos que son algunas direcciones de manera directa respecto a su manera de manejarse. Hay una frase que se ha hecho muy común de lo que dijo Miriam en el día de ayer, y ella lo tomó de una milonga, como bien lo dijo al momento de presentarse. Sin embargo, creo que es fundamental también compartirla con ustedes, porque resume, como bien ella lo ha dicho, su visión respecto a la gestión dentro del Ministerio Público. Miriam dice, ni gané ni perdí. Escuchémoslo, señor director. Me voy a despedir, antes de dar algunas gracias particulares, me voy a despedir haciendo copio de la letra de una milonga, que dice, el valor que pedí me fue consejero. El coraje me llegó cuando era, cuando era que me dijo, ni gané ni perdí. Así, metí adelante, metí adelante, que ya va terminando. Y creo que ese debe ser el sentir de cualquier persona que está a cargo de una institución que tiene que ver con la persecución, que tiene que ver con investigación. Usted va a ejercer una función, no va a ejercer una venganza personal, no va a ejercer una sed de manera particular de lo que usted quiere hacer en la institución. Hay una, me gusta ver una serie que está en Netflix, que se llama Billion, que tiene que ver también con persecución, y es bien interesante, de lo que debe ser el trabajo del fiscal y lo que hace el fiscal, y cuándo ese trabajo pasa de un espíritu de investigación a una obsesión particular. Creo que Miriam en eso dejó entrever, dice, no, ni gané ni perdí. El coraje que yo pedí me lo dieron, lo que necesitaba lo hice, ni gané ni perdí, me voy, tranquila. Y esa debe de ser la mentalidad o la filosofía de todo funcionario público, que al momento de que concluya su ejercicio, al momento de que termine su proceso en una institución X, en una dependencia cualquiera, usted sepa que fue ahí y cumplió su trabajo, y que más allá de lo que pueda haber, hay unos resultados que son palpables y que pueden ser fiscalizados. El reto que tiene ahora tanto el PRM, el presidente Luis Abinader, como el propio Ministerio Público, es mantener esa imagen que han recuperado a partir del 2020. Antes del 2020, la imagen de la justicia del Ministerio Público estaba por el suelo, desacreditada completamente por múltiples cosas que se dieron. En esos cuatro años, el Ministerio Público con Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho, y una serie de fiscales valiosos, importantes, que han trabajado desde la Procuraduría General de la República hasta las diferentes fiscalías que existen en el país, pues han trabajado muy duro para recuperar esa confianza y esa imagen del Ministerio Público y trabajar de manera muy ardua en la persecución del delito. Hemos visto casos que van desde trata, tráfico de migrantes, de personas, hasta las que tienen que ver con criminalidad organizada del más alto nivel. El caso Falcón, que cuando esto surgió a todos, definitivamente nos dejó perpléjicos. O sea, nos dejó en asombro el ver funcionarios, legisladores, por lo menos el Ministerio Público puede exhibir que tiene una condena de primer grado. Al final, si en la Corte la Suprema decide revocarla, ya eso es otro elemento y habrá que ver lo que ocurre en ese sentido. Pero esta gestión tiene a una diputada de la República condenada por lavado de activos. O sea, eso es una cuestión que no había ocurrido antes. Si bien teníamos casos de jurisdicción privilegiada, pero no tenían esos resultados. Tenemos el tema de la criminalidad organizada, el narcotráfico. Estos casos que se han extraditado a Estados Unidos y otros que se están trabajando desde la República Dominicana. Tenemos los casos de corrupción. Al menos hay cuatro o cinco casos grandes de corrupción y están en fase de juicio. Ya el caso Antipulpo está básicamente en la etapa final. El caso Coral se comenzó la presentación de la defensa, emitió sus argumentos y la próxima semana ya van a escuchar testigos. El caso Medusa fue enviado a juicio. Es decir, que esos expedientes que el Ministerio Público ha ido poniendo en las manos de los tribunales han también estado teniendo respuestas que sí, alguna por el tiempo uno puede cuestionar sí o no, pero han dado unos resultados que a la luz o por lo menos a la valoración social ha sido positiva. Entonces, con esa imagen que se va a Miriam Germán, con ese Ministerio Público bien posicionado que está dejando Miriam Germán, el reto será entonces establecer quién va a mantener esa institucionalidad y esos lineamientos que ya ese camino que ha comenzado a atrasar el Ministerio Público y que como sociedad uno entiende que no puede tener vuelta atrás. Todo lo que va a mejor uno espera que se siga mejorando o se mantenga, pero no que vuelva hacia atrás. Entonces, ¿qué va a pasar en lo adelante? Será la disposición de estar o estar en manos del Poder Ejecutivo, que es quien decidirá cuál va a ser la cabeza, porque sea lo que sea que ocurra en el Ministerio Público dependerá de su cabeza. Quien está al frente de la institución va a ser el reflejo de lo que va a ocurrir más adelante y eso está por verse. Entonces, es lo que a nosotros nos resta esperar porque no somos adivinos, no tenemos una bolita mágica, no podemos predecir el futuro, pero sí podemos establecer esta metodología de lo que se quiere y lo que se espera como sociedad. Gracias a quienes nos están viendo en estos momentos a través de Tele y Radio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, también los que están a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo donde llega la señal de Televisión Dominicana o si se encuentra en el canal de YouTube, de Edith Febles, que la tenemos en pantalla en estos momentos, usted también es bienvenido y agradecemos que nos sintonice. Pueden seguir a Edith en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Facebook y a mí me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba o glavetiza, eso es, ex e Instagram. Edith se encuentra bien, se mantiene recuperándose, como ya les he dicho y les dije al principio de semana, todavía está en reposo por indicación médica, pero su recuperación va de manera satisfactoria. Sin embargo, los médicos, por el tema de lo que encontraron en sus pulmones, entienden que debe permanecer en reposo y continuar haciendo las investigaciones de lugar para dar un diagnóstico, digamos, definitivo y establecer efectivamente qué pudo ocurrir después del COVID, porque definitivamente, y valga la redundancia con él definitivamente, la afección que Edith tiene en sus pulmones es producto a lo que el COVID provocó, tanto la primera ocasión como en esta segunda que le dio durante sus vacaciones. Con esto me voy a la pausa, señor director, al regreso retornamos con más. ¡Gracias!